Partemos de conocer para nuestros televidentes quién es Ricardo Soberón. Él dice una frase muy interesante en este correo. ¿Debe existir la erradicación? Pregunta. Ustedes saben mi posición histórica. Tú lo conoces. ¿Tú sabes cuál es su posición histórica respecto a la erradicación? Por supuesto. Él ha sido un tenaz opositor a cualquier forma de erradicación de los cultivos de hoja de coca. Esa posición histórica que él ha planteado lo incorporó entre los años 2004 y 2005 a las organizaciones cocaleras. Las organizaciones cocaleras asumieron ese discurso por la influencia que tuvo Ricardo Soberón y también Hugo Cavieces dentro del movimiento de las organizaciones cocaleras en el Perú. Entonces, evidentemente, esto no es nuevo. Él sabe, él es sincero cuando dice que esa es su posición histórica. Pero también es bastante sincero cuando dice que es un punto de no retorno. Él señala que el tema de la reducción solo debe centrarse o debe darse en unidades de conservación tipo Von Humboldt, tipo Bauha Sonene, o alrededor de la coca que está alrededor de la posa de maceración, o aquel que tiene más de una hectárea. En ese correo es muy claro. Es decir, para él hay que minimizar al máximo el peso, el papel de la erradicación dentro de la estrategia general. Ok, pero ¿cuál sería su punto de vista? Es decir, ¿cuál es la estrategia que él tiene para decir que esto va a reducir el problema de la drogadición, tanto sea de la producción de cocaína, pues como me imagino del consumo? ¿Cuál es su punto de vista? Porque tampoco lo podemos atacar de ser aliado del narcotráfico, ¿verdad? ¿O de ser aliado del consumo de drogas? De ninguna manera. Ok, entonces para aclarar, ¿no? Para no tampoco hacerlo el monstruo que algunos lo quieren pintar. No, no, no. Lo que él tiene es un enfoque que lo podemos resumir de la siguiente manera. Para él el combate contra el narcotráfico debe darse con desarrollo más interdicción. Es decir, control de insumos químicos y lucha contra el lavado de activos. Ese es su enfoque. En el tema de la coca habría que dejarlo libre. Por él habría que dejarlo libre. O sea, que corra solo, que no tenga ningún control. Pero como está ahora en el gobierno, aceptó que hay que reducir y por lo tanto... Pero esa debe ser mínima dentro de la estrategia. Ahora, Jaime... La pregunta es la siguiente. Por favor. ¿Puede haber una estrategia eficaz de lucha contra el narcotráfico sin controlar la hoja de coca que hoy ha crecido sostenidamente a lo largo de la década? Bueno, ¿tú crees que no? Y los ejemplos alrededor, por lo menos de nuestro continente como en Colombia, indican que no, ¿verdad? Que tiene que haber también erradicación, además de interdicción, además de la lucha contra las mafias en la parte financiera y todo eso, ¿verdad? Así es. No hay posibilidad de que haya un combate contra el narcotráfico que lo reduzca y que lo debilite si es que dejas libre la coca. Ahora, yo te pregunto, Jaime, ¿nuestros gobernantes son unos que son frescos o qué cosa? Porque si todo el mundo, como tú, conoce la posición histórica del señor Soberón, ¿por qué lo han hecho presidente de debida sabiendo que él cree que la erradicación no es parte de la manera como se debería luchar contra el narcotráfico? Porque para eso habría que definir la meta de este gobierno y la estrategia de este gobierno en la lucha contra el narcotráfico. ¿Es la estrategia de este gobierno la erradicación? Y si lo es, nuevamente la pregunta, ¿por qué han puesto a Soberón que históricamente esté en contra de la erradicación? Muy sencilla la respuesta. Para eso simplemente hay que remontarnos al 2006, cuando el actual presidente Ollantumala fue al Valle del Río Apurima y sembró un arbusto de coca en el corazón de la coca y de la cocaína del Perú. Es decir, desde el propio presidente Ollantumala nunca estuvo en pos de erradicar. Nunca. Incluso el 31 de mayo, para tomar una fecha reciente, el 31 de mayo en un mitin en la ciudad de Tingo María, él ofreció que no habrá más erradicación en su gobierno. Ok, entonces Soberón responde a la política del presidente Humala. Respondía, por lo menos, hasta antes del 28 de julio, que fue el mensaje donde por primera vez el presidente incorpora la reducción de los cultivos de ilícito de coca dentro de la estrategia general del gobierno. Ok, pero me sigue pareciendo raro que lo haya nombrado si es que el presidente Humala, una vez que asume el gobierno, ya cambió su estrategia para la lucha contra las drogas. ¿Por qué insiste con ese discurso del 2006 en el cual decía que la erradicación no iba a ser parte de su estrategia? Muy sencillo, porque en el fondo, al interior del gobierno, principalmente del presidente Humala y del primer ministro, no existía la voluntad de ir por ese camino. Ellos consideraban que la lucha contra el narcotráfico era con desarrollo, control de insumos químicos y desarticulación de la banda de narcotráfico. Y la coca hay que dejarla libre o hay que reducirla mínimamente, y finalmente también empadronar a los cocaleros, que es parte de uno u otro de los ofrecimientos que está claro. Entonces, lo que pasa es que hasta ahora en el gobierno no hay una posición firme. El primer ministro ha salido a decir que Ricardo Soberón corresponde a la estrategia del gobierno, cuando no es así. Porque la estrategia del gobierno, que queda claro en el mensaje presidencial, en lo que dijo en el Consejo de Ministros previo al reinicio de las operaciones de erradicación, es que la erradicación forma parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Entonces, el problema no está en Ricardo Soberón, el problema está en el gobierno. Entonces, el comercio se ha equivocado de titular, debió decir el doble discurso de Humala, no el doble discurso de Soberón. No, el doble discurso es del gobierno. Existe un doble discurso desde el 28 de julio, cuando el presidente dijo que hay que reducir los cultivos ilegales de coca en el Perú. No dijo solamente las unidades de conservación ecológica, lo dijo en general. El problema viene, el doble discurso aparece cuando Ricardo Soberón señala de que la erradicación o la reducción de los cultivos de hoja y coca solo debe centrarse en las unidades de conservación alrededor de la posse de maceración y aquel que tenga más de una hectárea. El doble discurso es del gobierno y el gobierno hasta ahora no señala cómo va a ser la erradicación. No aparece claro. Claro, ahora ya reiniciaron las operaciones en la zona de Irasola, en Aguaitía, y muchos creen que ya la erradicación ya es un componente importante de la estrategia, pero no sabemos realmente si esta va realmente a tener un peso importante y gravitante en la estrategia general. Queda claro, Jaime, entonces, falta definición de parte del gobierno. Así es. La definición la tiene que dar el primer ministro o en todo caso el presidente de la Irasola, no puede ser que el mensaje de ellos sea interpretado como lo quiere hacer Ricardo Soberón, a pesar de que ayer ha atenuado su postura y dice que la erradicación va a continuar, pero en realidad no vaya a ser que este año continúe la erradicación en estos términos y el próximo año, cuando va a ser ya con financiamiento nacional, que cosa que me parece bien, finalmente se haga en los términos que Ricardo Soberón ha señalado, porque su objetivo de estar allí es parar la erradicación y reducirla al mínimo. Y si se mantiene y si hoy tiene el apoyo el primer ministro es que el gobierno está probablemente en esa perspectiva.